Sí, Alto Borde es un barrio muy especial, es el único barrio que festeja su cumpleaños, siempre decimos, desde aquel 1910 que el gobernador Ignacio Crespo lo declaró distrito y está abrazado por el río y tiene esa condición de querencia que tiene la gente por su barrio. También es una muestra de que trabajando juntos los vecinos y el gobierno se puede mejorar. Todos los vecinos con los que hablé me dicen que el barrio está mejor y eso vale mucho, en un momento en el que hay muchas dificultades y muchos problemas los vecinos sienten que el barrio progresó, fue el primer barrio del interior del país que se inclusó a barrio seguro con la Prefectura Nacional Argentina en este caso con las ternas que caminan desde octubre de 2016, o sea que ya van a cumplir dos años y han dado buenos resultados junto con la acción de la policía comunitaria pero además hay muchas obras en el barrio, estamos parados en una calle de hormigón donde va el colectivo que también ha mejorado sus coches, en la calle de Metro Gómez sigue la obra hacia la boca y bueno hay muchas otras obras de luz segura, de agua segura y sobre todo un trabajo conjunto de la comunidad con el gobierno, esta feria de emprendedores, este trabajo que llevamos adelante en los temas de cultura además de las escuelas de trabajo para las oportunidades, el trabajo con la iglesia la verdad es que da mucha alegría caminar Alto Verde porque uno ve que además de esa querencia que tiene la gente por su barrio, que es tan especial, que tiene estas características tan propias siente que ha progresado y es un barrio de gente de trabajo, incluso de profesionales que han llegado con el esfuerzo del estudio a tener una profesión y además está muy integrado a la ciudad porque está muy cerca del centro así que estamos compartiendo con mucha alegría con los vecinos este cumpleaños Feliz cumpleaños Alto Verde y a seguir trabajando juntos, muchas gracias